Y como ya es tradicional en este tipo de encuentros aquí en Agroactiva, Nicolás, vos como gerente regional aquí de Spidagro, la relación directa con los aeroaplicadores y las charlas didácticas y todo lo que hay que tener en cuenta para profesionalizar y tener en cuenta el medio ambiente, que Spidagro viene con plena identificación en el tema. Exactamente, bueno, muy buenos días, la verdad que muy contento de estar acá presente en esta mega expo, afortunadamente el tiempo nos ha dado algunos contratiempos, pero nos ha dejado armar todo en tiempo y forma. Y la verdad que sí, nuevamente, digamos, trabajando muy bien firme para acercar al productor la tecnología vanguardia que produce Spidagro a la hora de mejorar la performance de las aplicaciones de agroquímicos. Siempre pensando en el bolsillo del productor por un lado, pero también la responsabilidad que tienen las empresas a la hora de la preservación del medio ambiente. Y es importante que todos los que intervienen en todo el equipo de trabajo de Spidagro son todos profesionales, ingenieros agrónomos y todo lo que tiene que ver también no solamente en la comercialización, sino en el asesoramiento y tener en cuenta los aspectos a destacar de esto de usar las menos dosis posibles y ir concientizando también a los productores. Exactamente, hoy la aplicación de agroquímicos involucra innegablemente una toma de conciencia. En ese sentido, la responsabilidad nuestra es muy grande, también es por eso que todo nuestro equipo comercial y técnico está formado por ingenieros agrónomos, capacitaciones permanentes y sobre todo por el trabajo muy de cerca, como en el caso de aquí en Agroactiva, con el sector de los aeroaplicadores, que también participan en conjunto con esta tarea de toma de conciencia por parte del productor y del sector en general. Y sabés que estos temas se van a debatir y mucho en el próximo Congreso de Ingenieros Agrónomos en Santa Fe, el 27 y 28 de junio próximo, porque hay que transmitir también cuáles son las leyes, cuál es la legislación vigente para que todos lo tengamos en cuenta. Exactamente, el tema de la legislación es algo que nos obliga a adecuarnos a la normativa vigente, tenemos que conocerla y sobre todo tomar responsabilidad en ese sentido, que resulta muy importante y es un tema que está muy candente en este tiempo, ¿verdad? Bueno, Nicolás, como siempre mirando para el cielo a ver si el tiempo aguanta y se pueda desarrollar con absoluta normalidad aquí en Agroactiva. Gracias por tu testimonio.